Ahora sí. Ahora sí. Continuamos. Windows R. Aparece el cuadro de diálogo ejecutar. Esto no es una ventana, es un cuadro de diálogo. ¿Ya? Y digito la palabra por defecto que es WinWord. ¿Ya? ¿Por qué WinWord y no Word, profesor? Porque esta palabra, cuando uno instala, por defecto tiene una extensión que es ejecutable. Claro, y cuando yo doy Enter, el programa se manifiesta. Cierro la ventana. Y voy a abrir con el menú Inicio, pero desde la opción Todos los programas. Y aquí tengo que ir a una carpeta que se llama, esta es la barra de desplazamiento vertical. Y aquí observo la carpeta Microsoft Office. Y al dar un clic sobre el enunciado de la carpeta, se abre su contenido. Y acá está Word. Enter. Y se abre el programa. ¿Ya? Entonces, esta facilidad se la da Windows. Y también, voy a cerrar la ventana, tengo el ícono anclado. Un solo clic. Y se abre el programa. Son maneras distintas de abrir un aplicativo para que tú inicies tu gestión. ¿Ya? No confundir. Voy a minimizar. No confundir con este programa. Windows. Y yo digito WordPath. Este WordPath. Es distinto al programa Word. Ahí vamos a mostrar. A ver, vamos a mostrar. Voy a reducir mis ventanas. Miren, hay muchas cosas por entender aquí. ¿Ve? Una es la ventana de WordPath, que la tengo acá. Y el otro es la ventana de Word. Hay una similitud acá, profesor. Entre una ventana que es WordPath. No, la ventana de WordPath. No, la ventana de WordPath. Ambos protege. Diferente. Ok, no lo veo bien. Lo que sucede es que esta... Ambos procesan texto. Claro, ambos procesan texto, pero el WordPath es muy limitado en opciones. Y el WordPath sí te permite trabajar de una manera más coherente en opciones múltiples. Pero yo digo, si ustedes no tienen el Office instalado, porque hay que instalar aparte los programas del Office, tú puedes trabajar con WordPath. Tú puedes editar un documento en WordPath. Y puedes abrirlo en cualquier computadora. Y cuando una computadora te ha instalado el Office, por defecto lo que tú has trabajado en WordPath se convierte todo a Word. Eso se lo voy a demostrar más adelante. Entonces, principios básicos de gestionar o abrir, en este caso, programas o aplicaciones. Haciendo una salvedad. WordPath Y Microsoft Word. ¿Ya? WordPath, accesorio de Windows. Word, programa de la carpeta de Office. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Ya? 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 Eso es para el entendimiento de ustedes. La actividad práctica lo haremos más adelante, porque hay que trabajar con estos accesorios. Dime, Jeferson. Dime, dime. ¿Qué quieres decir que el WordPath es como un blog del Microsoft Word es para ser un documento real? No, escúchame, Jeferson, gracias por tu pregunta. El WordPath no lo consideres como un blog. No es un cuaderno de apuntes o de anotaciones. ¿Quién es este? Vamos a abrirlo. Es... Logro de notas. Exacto. El blog de notas. Vamos a abrirlo desde acá. Creo que lo tengo en inglés. Yo, Notepad. Ahí está. Notepad. Notepad. Y este sí es el que se conoce como un cuaderno de apuntes. O una libreta de anotaciones. Esto sí. ¿Perdón? Ojo, mamá a mí. A ver, ya. Este programa, este blog de notas y WordPath, se les conoce en la referencia al programa de Windows como accesorio. Accesorio, ¿no? Claro. Y tú los tienes. Y tú los tienes. Por ejemplo, ahorita yo no tengo mi celular. No tengo ni un cuaderno ni un lapicero para anotar. Este me permite anotar lo que alguien me puede dictar vía por teléfono. Anotar la dirección, ya, avenida, tal, 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 tal. Ya, el teléfono. ¿Y tú lo puedes grabar? ¡Claro! En archivo file, acá está la opción guardar como. Y puedes guardar este texto en base a lo que tú redactaste. Y este te da la facilidad de uso de tu gestión. ¿Para qué necesitar un cuaderno y un lapicero si tú tienes este blog de notas o la libreta de anotaciones para que tú puedas hacer de forma rápida todo lo que tú quieres digitar para no olvidar? ¿Ya? ¿Estamos? Dígame, señor Pepe, dígame. ¿Y eso se guarda automáticamente o se tiene que guardar? No. Por defecto, si usted, si yo le doy el control G, hay que activar, se guarda en documentos por defecto. Pero yo lo puedo personalizar desde archivo o F12, guardar como, y direcciono con una unidad o elemento para poder ubicarlo. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a demostrar al grupo en general para hacer una práctica y entender cómo manejamos ventanas en base a contenidos y cómo crear un archivo. ¿Ya? Por eso, en esta parte le estamos enseñando también a todos y especialmente a la señora Rosa, cómo interactuar con ventanas. Puedo reiterar, miren los accesorios. Voy a cerrar un ratito, disculpen, no voy a guardar, voy a cerrar. Y vamos a ver en el menú inicio, en todos los programas, una carpeta llamado accesorios. Acá vamos a ver. Y esos accesorios están, el fax, el escáner, el mapa, ¿no? Acá está todo, miren. Mapa de caracteres. Claro, acá está todo. Por ejemplo, la calculadora. La calculadora. Bueno, por dónde conectar a proyector. Getting started. No pan, pay. Ejecutar. Acá está ejecutar, ¿ves? Y también la grabación de acciones del usuario. Vamos a ver, porque mi versión es distinta a la versión 10. Acá sí, mucho ojo. Ah, ya. ¿Ya? Profesor, y al abrir las aplicaciones que usted, por ejemplo, Word, Excel y póngase File, se puede utilizar el atajo al más tabulador. Claro, a ver, a ver, a ver, la pregunta que me está haciendo la señora María Jesús es, como estoy minimizado, vamos a hacer el alt tab. Miren el alt tab. Ajá. O sea, el alt tab que se muestra, en este caso aparece el zoom ahí, de una forma de entender, yo puedo acceder con la tecla tab y estoy yéndome a las aplicaciones que tengo. A ver, si me, si me, si me coloco en Word, por defecto se abre su ventana de contenido. Claro. Vamos a continuar al alt tab. Ajá. Al alt tab. ¿Ves? Voy a minimizar, vamos a minimizar, vuelvo a reiterar, tienes que mantener pulsada la tecla alt, luego presionar tab para que observen, para que observen ese detalle. Y si, y yo viajo con tab, mantengo pulsada la tecla alt de la parte izquierda de la barra espaciadora y con tab estoy haciendo uno por uno. ¿Ves? ¿Ves? Si me voy al escritorio, suelto, estoy en el escritorio. Entonces, este es un manejo apropiado con la tecla alt tab, alt tabulador. Atajo. Es un atajo disponible desde la versión 7 para adelante. La versión XP no tiene estos manejos. ¿Ya? Vuelvo a reiterar, claro. Bien. Entonces, volviendo al hecho de las ventanas. Word. Excel, por ejemplo. Son programas que vienen en el paquete de la librería que se conoce como el Office o el Microsoft Office. Microsoft Office. PowerPoint también viene. Ahí está. ¿Ya está? Miren, estos programas como Word, primero por acá, como Excel y como PowerPoint, son programas que se consideran como los aplicativos que vienen por defecto en la instalación del Office. Y vamos a ver qué tiene Office. Vamos a ir acá. Vamos a dejar eso en pantalla. Vamos a todos los programas. Carpeta Microsoft Office. Y acá, Leo. Tiene Access, Excel, el Infopad, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word, perdón. Pero en las versiones recientes de Office que trabajan con sistemas operativos como 8, 8.1 y 10, tiene mejoría en cuestión de versión. Yo les estoy presentando la versión 7 que tengo en mi computadora. Pero aún se trabaja. Pero puedo tener la versión del Office 10, 13 o 16, que es la recientemente que uno trabaja. Pero en realidad, los contenidos que uno trabaja entre un programa de versión u otra, son los mismos en base a lo que tú gestionas. Los cambios ha habido en las ventanas de interfaz. Ahora, por ejemplo, voy a maximizar el Excel. Acá tengo el Excel. Y acá tengo su ventana. A ver, por favor que no, ya, gracias. Acá el Excel presenta su interfaz. Que es muy distinta a la interfaz que tiene la versión mejorada del Office 10, 13 y 16. La 16 por defecto es muy parecida a la versión 13. Y ahí ha habido algunos cambios. Pero si tú entiendes el manejo de Excel, de Word, de PowerPoint, tú por defecto vas a entender lo que viene nuevamente en versión. ¿Ok? Entonces. Voy a cerrar las ventanitas. Y ahí estamos explicando la interacción de las ventanas en base a la forma de gestionarlas. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Este de aquí. Esto que se llama explorador de archivos. Que vamos a cerrar. Lo puedo hacer con el atajo Windows E. Y es justamente la clase que va a venir el siguiente miércoles. Y aquí no falte. Porque aquí quiero que tú entiendas algunas cosas o conceptualizaciones que vas a tener que entender. ¿Ya? Entonces. Esta clase ya lo hicimos en la manera presencial. Pero va a ser un reforzamiento para aquellos alumnos que fueron de forma presencial al taller. Con los nuevos de ahora que están interactuando y sumado a este grupo de capacitación virtual. Quiero que entiendan ya todos. Todos a la vez. ¿Ya? Entonces. Cierro la ventana. Dejo de compartir mi pantalla. A ver. Quiero que me hagan algunas preguntas al respecto. La referencia a ventana. Claro está. A ver, por favor. ¿No hay ninguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Dime, Jefferson. ¿Se puede tener más un escritorio? ¿Y cómo? Sí, gracias. Gracias, Jefferson. ¿Puedes tener un escritorio o más a la vez? Sí. Lo que pasa es que aquí no te puedo mostrar porque mi versión no tiene la opción que es Windows 10. Entonces, tú en la opción Windows 10 puedes crear escritorios virtuales y también trabajar con esa forma de gestionar. Porque un escritorio, voy a compartir mi pantalla. Ese escritorio, si yo pueblo mis íconos y de figuras mi escritorio, no me voy a entender acá. Entonces, en la versión 10 hay una opción que está en la parte inferior izquierda de la barra de tareas. Y ahí tú vas a interactuar con otros escritorios virtuales para tú acceder a otros programas según tu forma de personalizar. ¿Ya? Y eso se ha creado en la versión 10. En la versión 10 vienen ya estos cambios. Si tú tienes la versión 8, 7, como la yo tengo, no puedo tener esa opción de escritorios virtuales. Solamente está en la versión 10, Jefferson. ¿Ok? Ya. Muy bien, Jefferson. ¿Alguna otra pregunta más? Gracias. De nada, Jefferson. ¿Quién me pregunta? ¿Nadie? ¿Quién me pregunta? Señora Rosa, ¿quiere preguntar? Señora Rosa, ¿quiere preguntar? Sí, pero me dice que para el miércoles de la ventana... No, el día miércoles voy a hacer la clase sobre qué es el explorador de Windows. Windows. Ahí va a venir la clase para entendimiento de ustedes. ¿Ya? Lo que estamos haciendo de ventanas lo vamos a hacer a lo largo de las clases. Pero entiendan, una ventana es una interfaz gráfica que te permite a ti relacionar los contenidos que tiene un programa o aplicativo. ¿Ya? Eso sí te quiero decir. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta más? Todavía me queda tiempo, señores. Ya. Yo... Dime, Jefferson. Te mandó, te mandó diapositiva. ¿Me puedes explicar qué es Cortana? Cortana. Gracias. Un asistente personal. Cortana. A ver, a ver. Vamos a ver qué te responda la señora María Jesús, que ella conoce qué es Cortana. A ver, señora María Jesús, ¿qué es Cortana? Es casi similar a un PDA, profesora, porque es un asistente personal. ¡Qué trato! En la cual uno puede... Es como si fuera una agenda en la cual uno puede apuntar ahí fechas recordatorias, lugar, lista de contacto, ¿no? Que con ese aplicativo nosotros podemos tener como un recordatorio. Exacto. Exacto, sí. ¡Ay, que se me ha ido! No, 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 que estoy. Muy bien, señora María Jesús. El Cortana es una opción disponible en Windows 10 que te da la facilidad de hacer recordatorio. Por ejemplo, hacerle pregunta al sistema en base al tiempo, al clima. Y luego, no, señora, no hay nadie de trabajo. Sí, ahí hay un micro abierto. Disculpenme que hay un micro abierto. Ahí. Ya, gracias. Ahora sí. Sí, Cortana, vuelvo a reiterar, de ayer, Ferson, está en la versión 10 disponible y te permite hacer un recordatorio. Es como en los PDA, en los teléfonos. Tú puedes adoptar a través de una app para que te haga un recordatorio. Es como el Google Voice. Es como Google, la opción voz. Google Voice. Que te permite decir, quiero este tema. Y él te busca y tú visualizas los contenidos. Igualito es en la versión Windows 10. ¿No? Recordatorios, hechos especiales, asistentes que has programado. Es un asistente personal. Un asistente personal. Claro. ¿Ya? Muy buena respuesta, señora María Jesús. Gracias. ¿Alguna pregunta más, clase? ¿Ninguno? Porque al final va a venir una evaluación, ¿eh? Al final va a venir una evaluación. Entonces, yo pregunto otra. Leí algo de que había una integración con Xbox. Vamos a la diapositiva con Jefferson. Vamos a la diapositiva con Jefferson. Vamos un ratito. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá está. Creo que lo puse por acá. Sí. Integración de Xbox. Es este... Ahí está. La diapositiva a todos los dispositivos. Para tener un... Exacto. Exacto. Algunas de las funciones de Xbox fueron integradas con Windows 10 para que desde cualquier dispositivo pueda acceder a ella. Exacto. Podrás comentar y ver comentar los logros de tus amigos. Sí. Es una opción, Jefferson y para los demás, que te permite integrar aplicaciones en base a dispositivos. Ajá. Tú puedes, por ejemplo, tipo así el Bluetooth. En Bluetooth tú puedes compartir mucha información en base a lo que contiene un dispositivo. Es algo parecido, para darte una idea. ¿Ya? Entonces, la integración de Xbox se refiere a interactuar los contenidos de un dispositivo en otros dispositivos. ¿En base a qué, profesor? A la red Wi-Fi, pues, señores. ¿Ya? La única forma de acceder, correcto. A ver, sí, comunicarse. Correcto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, Jefferson. Te agradezco por las preguntas. Sacadas desde su libro de computación. Me parece muy bien, ¿eh? A ver, ¿alguien más quiere preguntar? ¿Ya están cansados? ¿Quieren ir a tomar su lonche ya? A las seis, ¿cómo oye? A las seis todavía, no pasa el panadero. Ni va a pasar. A las seis. A las seis. Sí. Sí, claro. Me gustan estas clases porque ustedes interactúan. En realidad, me gusta, me gusta cómo interactúan. Un ratito. ¿Quién está preguntando? ¿Y el Windows Hello? ¿El Windows Hello? Ah, Windows Hello. Ese sí me gusta porque es a través. A ver, vamos a que responda la señora María Jesús, que ella conoce bastante de estas opciones. No, no, pues, repaso, estudio, pues. ¿Qué le puede decir a la señora Úrsula en base a la opción Windows Hello? Bueno, bueno, es una función, pero que es a través de una huella digital o si no, la detección del rostro, ¿no? Ah, claro. S10 de Samsung, que ya no hay un patrón, sino solamente tú, con tu dedo índice, puedes activar la seguridad de tu teléfono. Y eso tiene la versión 10. ¿Por qué esto, profesor? Porque esto se da a estos cambios en base a tecnología y en base a los software que están en constante diseño. Entonces, incorporar estas opciones, nos entendemos que así como tú trabajas un teléfono celular, también lo vas a trabajar en una computadora, accediendo a múltiples informaciones, pero teniendo seguridad en lo que haces. Y eso es lo que te está diciendo Windows 10. Por ejemplo, las ventanas en Windows 10, no se dicen ventanas, ¿eh? Se dicen apps. En el aplicativo, ya no se dicen ícono, se dicen apps. Accede a la app de Word, accede a la app de Excel, accede a la app del explorador. ¿Por qué? Porque está integrado como si fuera un teléfono, ¿no? Y los teléfonos sabemos que tienen contenidos. Y esos contenidos se llaman apps en base a la información que tienen. Muy bien, señora María Jesús, ha leído bastante, ¿eh? Sí. ¿De dónde sacó esa información, dígame? De lo que usted ha mandado, las diapositivas, de la separata, que yo lo paro leyendo. Ah, mire, ve. Me entretengo, es así. Pero yo le he mandado todavía esas diapositivas. Yo no las he mandado todavía. Sí, sí. ¿Cuándo las he pedido? Sí, profe. ¿Sí? De la separata 1 a la separata 11. Esa ya la mandó. No, ese son los videos. Ah, bueno, eso yo le digo. Ella está viendo los videos, ¿sí, verdad? No le he preguntado nada de los videos, le pregunto a usted. No, pues no le he preguntado un poco sobre mí. No, no le he preguntado mucho. Está bien, esos videos es para que usted relacionen las cosas. No se les da hecho por hacer. Es un práctico. Está muy bien, está muy bien, señora María Jesús. Gracias. Esperemos que todo el mundo también lo realice. Pero hay que tener una computadora, señores, ¿no? No podemos trabajar de una manera para entender lo que usted propone cada vez que interactuamos vía este aplicativo Zoom. Hay que relacionar las cositas, ¿ya, señores? Bien. Me queda dos minutos y diez segundos. ¿Cuál? Dime, Hugo, dime. Este, los compañeros estaban hablando de los atajos de Windows. Y eso es donde yo los consigo o los leo. Pueden ingresar a Google o desde su teléfono también y buscar atajos en Windows según la versión que tienes instalada. Atajos en Windows 7, atajos en Windows 8, atajos en Windows XP, atajos en Windows 10. Y ahí les va a enseñar y es una manera de muy buena lección porque te lleva a la interacción del teclado en base a los atajos que tiene un programa y otro. Eso puedes hacer de búsqueda, Hugo, a través de Google. Buscar atajos. Y hay atajos para todos los programas, señores. ¿Ya? Ya, profesor. Gracias. Bien, clase. Me queda un minuto con doce segundos. ¿Alguna opinión, sugerencia, comentario? Hemos tenido prácticamente 120 minutos, dos horas. ¿Algo que preguntar? ¿Ninguno? ¿Señor Pepe? Este horario así de tres clases se va a mantener en cinco horas? Sí, se va a mantener. ¿No es algo esporádico nomás? No, se va a mantener el horario. Hasta diciembre, dice el profesor. Hasta diciembre. Vamos a ver. Tengo que informarles algo, pero va a ser dentro de poco que les tengo que informar. A ver, muy bien. Si no hay preguntas, clase, ya me queda un minuto. Muy bien su interacción. Voy a enviar los contenidos, estas tres diapositivas, al grupo de WhatsApp correspondiente. Y el día miércoles, el tema va a ser el explorador de Windows. Por favor, atentos. Y antes de las tres y media voy a abrir para que puedan ustedes unir.